Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos otra vez más a otro video. En este caso me dice que lo que es el horóscopo para el signo de acuario para la primera quincena del mes de diciembre. Este horca es del primero hasta el quince de diciembre del 2019. Vamos a ver qué tipo de situación puedes estar viviendo, cuál va a ser tu reto, tu ayuda y el consejo que te dan las cartas para este tipo de situación. Recuerda también que esto es una lectura general porque puedo no conectar contigo. Si no conecta contigo, puedes buscar tu signo ascendente o tu signo lunar en la parte de la descripción de este video. Vamos a ver acuario. Vienen nuevos caminos. Más que nuevos caminos viene lucha. Lucha por nuevos caminos, ¿ok? Lucha por quedarte en algún lugar. Lucha en tu trabajo. Si estás buscando trabajo, vas a estar luchando por quedarte ahí. Entrevistas. Nos habla de comunicación, nos habla de entrevistas, nos habla de éxito, nos habla de caminos abiertos, pero ten cuidado. Vas a tener muchas opciones. Cuida mucho tu entorno. Eres una persona que vale mucho, pero así como puedes estar teniendo éxito, como puedes estar teniendo muchas situaciones a favor, también van a llegar personas que se quieren aprovechar de eso. Esta camina de bastos te habla de lucha, te habla de una persona fuerte, de una persona guerrera, de una persona de acciones. Si estás buscando trabajo, aquí estás repartiendo currículum, aquí estás buscando entrevistas, aquí estás buscando recomendaciones. Estás yendo a las empresas a decirles por qué te deben de contratar. Si estás buscando pareja, aquí estás buscando salir con alguien, estás conociendo a través de personas en un chat, en una aplicación. Estás yendo al cine, estás yendo a las clases, estás yendo al parque, estás yendo a los bares, estás yendo a lugares para conocer personas. Aquí te veo muy activo, te veo comenzando la semana como muy activo y rompiendo bloqueos, rompiendo cadenas de algo que te tenía atado, de algo que te tenía limitado. ¿Qué te tenía limitado? Miedos, inseguridad, quizás depresión. Aquí vas a estar saliendo. Estás diciendo el pasado, ya no más. Hasta aquí llegaste. Hasta aquí yo permito que me faltes al respeto. Hasta aquí yo permito que quieras pasar por encima de mí. Hasta aquí yo permito que me violentes. Si es para una persona. Hasta aquí yo permito estar en este lugar donde no se me valora. Sea con la familia, sea con el trabajo, sea con una escuela, sea con una pareja, sea con quien sea. Te lo vas a decir al pasado. ¿Sabes qué? El pasado ya dejó de importarme. Lo trabajé, lo perdoné, lo solté. Porque es lo que está haciendo el fuego. Está transformando. Nuevos caminos. Aquí está el arcángel Miguel contigo. Estás muy fuerte. Muy fuerte energéticamente. Nos habla de sabiduría. Nos habla de poder. Nos habla de tranquilidad, de paz. La emperatriz representa a la mamá. A la madre tierra. Ahora, nos habla de personas con dones. Dones de manipular los elementos. Por ejemplo, personas que están aprendiendo magia. Personas que están buscando su estabilidad. En una casa, en un trabajo. Se quieren enraizar. Personas que están trabajando su árbol genealógico. Hacia el pasado. Sanando su linaje. Para no repetir los mismos errores que sus ancestros. Estás en un momento de aprendizaje. Súper muy grande, importante, alto. Como lo quieres llamar. Vieron nuevas generaciones. Si estás embarazada. Si estuviste embarazada. Si tienes hijos. Aquí te habla mucho de aprendizaje. De lo que estás repitiendo de tus antepasados. Es momento de cambiarlo. Es momento de comenzar a educar a tus hijos. Es momento de transferir conocimiento. Porque tú no quieres repetir errores. Tú no quieres condicionar a tu hijo. A tus bebés. A tus hijos jóvenes, mayores. Les estás dando la oportunidad. De que sean ellos mismos. De que sean más libres. Les estás dando la oportunidad de aprender de saber a través de ti. Tú eres una persona muy sabia. ¿Ok? Seas hombre, seas mujer, seas mujer, a lo mismo. Es una persona muy inteligente. Una persona que ve la vida quizás un poquito más fría, un poquito más lógica. Pero que utiliza mucho la inteligencia, la lógica. Aquí veo... Aquí estás aprendiendo mucho. Hay mucha madurez. Estás madurando muy rápido. Situaciones que venías pasando. Te van a hacer madurar. Te van a hacer darte cuenta de tu poder. Personas, como te dije. Si te dedicas o estás aprendiendo magia. Aquí estás trabajando con los elementos. ¿Ok? Estás dándote cuenta de tu poder astral, de tu poder mental. Que puede manifestar. Estás también dándote cuenta de tu inteligencia, de tu sabiduría. Lees mucho. Investigas mucho. Ves muchas noticias. Pero sobre todo... Ves, investigas. Te veo. Este gorrito significa que eres de una cabeza grande, una cabeza inteligente. ¿Ok? Es como si el gorro te dijera... Tú tienes una mente muy amplia. Tienes... Y... Un pensamiento muy grande. Mucha imaginación. Mucha creatividad. Pero... Se queda a nivel mental. Sabes resolver problemas. Sabes... Eh... Veo personas... Que están buscando, por ejemplo... Quedar... En... Carreras. Estudiar la universidad o estudiar una maestría. Doctorado. Sobre todo en... Ciencias... Eh... Relacionadas con las matemáticas. Ingenierías. Matemáticas. Ciencias de investigación. También te veo muy del lado de la comunicación. ¿Ok? Porque también las espadas significa comunicar. Tienes... Eh... Símbolo de Venus. Aquí hay mucho amor. Aquí hay mucha... Eh... Mucho romance. Mucha energía femenina. Para sanar el linaje. Aquí el linaje lo está sanando... De tu madre. ¿Ok? De la familia materna... Hay... Cuestiones que cortar... Para que no sigan repitiendo a los otros hijos. Al darte cuenta de esto... Incluso estás... Trabajando con ciertas herramientas. Con incluso rituales... De sanación del linaje... Eh... De la parte femenina. Y con más razón. Esta parte de las matemáticas... Es muy... Relacionado a la parte masculina. Entonces aquí estás equilibrando. Estás equilibrando tus dos energías. Aquí te veo... Con mucha energía masculina. Mucha energía de lucha. Y le estás diciendo... ¿Sabes qué? Esto ya no me sirve. Me voy a transformar en una versión mejor de mí misma. O de mí mismo. Estás cortando... Todos los errores... Que tu familia cometió. Y quedándote con solamente los aprendizajes positivos. Que esta familia... Que ese linaje... Pudiera... Dejarte. Incluso también te va trabajando en... Vidas pasadas. Porque... Estás... Está mucho... El... El arcajo en Miguel está muy pendiente de esta situación. Y te está ayudando... A aclarar tu mente. A aclarar... A obtener esa información que tú estás buscando. Te veo... En mucha comunicación. Que me da un poquito de tema. Con tus amigos. Con tu círculo social. Y con la madurez que tienes ahora. Te vas a dar cuenta de... ¿Quién es bueno? ¿Quién no es bueno? ¿Quién se aprovecha? ¿Quién te hace daño? ¿Quién te puede traer recursos? ¿Quién te puede traer dinero? ¿Quién te puede traer amor? ¿Quién te puede traer estabilidad? ¿Qué es lo que quieres? A partir de aquí... Hay un corte. ¿Ok? Y este es el reto. El reto más grande en esta quincena es... ¿Hasta dónde cortar? ¿Hasta dónde cortar con el pasado? ¿Qué estás dispuesto a hacer tú? Para encontrar esta estabilidad. Para encontrar esta fuerza. Esta madurez. Para encontrar este lugar donde tú eches raíces. En tu escuela. En tu trabajo. En tu casa. Que digas... A partir de aquí quiero mi familia. Si no la tienes. ¿Ok? A partir de aquí... Quiero una esposa. Quiero un esposo. Quiero una familia. Quiero una pareja. Quiero... Adoptar un perrito. Vivir con gatos. Quiero el mejor trabajo del mundo para mí. Quiero... Estudiar. Quiero crecer. Quiero madurar. Quiero... Expandirme. Los árboles se expanden también. Y se expanden mucho. Son... Eh... Seres. Los árboles. La naturaleza. Sobre todo las plantas. La sabiduría de las plantas. Y es lo que nos está diciendo aquí. Es que primero que nada te anclas a la tierra. Obtén el conocimiento a través de... Tu raíz. De tus raíces. Nunca olvides tus raíces. De dónde vienes. Y así es de dónde quieres ir. De dónde vienes. Qué es lo que tuviste que pasar. Qué hacer. Qué hacer. Y qué lograr. Para ser esta persona fuerte que eres. Así como los árboles tuvieron que pasar. Lluvias. Tormentas. Vientos. Insectos. Eh... Tala del hombre. Eh... Convivencia con otros animales. Con el hombre. Con... Eh... Con otras condiciones adversas. Al clima. Nevadas incluso. Incendios. Pero han sabido sobrevivir. Ok. Qué es lo que tuviste que hacer. Para llegar hasta este punto. Ok. Y así no quieres llegar. Los árboles siguen creciendo. Ok. Pueden ser de 10 metros. De 20 metros. Incluso. Ok. Árboles muy sabios. Muy grandes. Muy gigantes. Hasta qué nivel quieres llegar. Ok. Que no te detenga. El hecho de... Que tengas personas... Eh... Que no crean en ti. A tu alrededor. Por eso te digo. Aquí viene un corte. Viene... El manejo de los linajes. El manejo. O la sabiduría de... Decidir... Lo que es bueno y no es bueno para ti. Lo que es bueno y no es bueno para tus hijos. Y... Sobre todo. Aquí me refiero a hijos. Sobre todo niños chiquitos. Ok. Ok. Sobre todo personas jóvenes. Nos habla de limpieza de círculo social. De nuevo. Lo que te rodea. Limpieza de tus emociones. Limpieza de tus pensamientos. Y tener muy claro... Qué es lo que quieres lograr... En esta quincena. Ok. Quiero una mejor carrera. Quiero ser una carrera. Quiero atender a mi hijo. Quiero trabajar. Quiero un mejor trabajo. Quiero un ascenso. Quiero un cambio de área. Quiero... Comprarme una casa. Comprarme un coche. Quiero... Ok. Aquí. Piensa bien lo que quieres... Y toma acciones. ¿En qué estás trabajando de todo? Emociones. Pensamientos. Materialización. Y acciones. ¿Qué es la espada? Imagina que esta espada... Es... Una ruleta. La flecha de una ruleta. Ok. Que va dando vueltas. ¿Qué es lo que quieres? Ok. Administra tus tiempos. El giro de esta espada... Me hace recordar... Un reloj. Administra tus tiempos. Ok. También me hace recordar... Una flecha. Que va siempre hacia adelante. Ok. Si vas para atrás... Te estás protegiendo. Porque estás... Adquiriendo... El conocimiento... De... Es como si trajeras... Este delaboncito detrás de ti. Algo así lo vamos a poner. Ok. Detrás de ti... Esta espada... Tu fuerza... Es en realidad este dragoncito... Este caballero de bastos... Que te está diciendo... Ve el pasado como una sabiduría... Como un aprendizaje... Como una lección. Y eso es lo que traes cargando a tus espadas. Ese es tu escudo... Contra las personas... Venenosas... Envidiosas... Que solo te quieren bloquear. ¿Qué hay hacia adelante? ¿Qué te está llevando hacia adelante? Está llevándote... Nuevas decisiones... Nuevos caminos... Más claridad... Más comunicación... Y... Sobre todo... Más paz... Más paz emocional... Más inteligencia... Mejor preparación... Hay mensajes... Hay cuestiones legales... Cuestiones relacionadas con... Firmas... Como te dije... Compras... De casas... De coches... Firmas... Contratos... Y... Divorcios... Incluso... Si no eras feliz... En una relación... Viene un divorcio... Viene un nuevo comienzo... Nuevos comienzos... Creo que tenga que... Que ver con... Nuevos comienzos... Aquí está... Ok... Pero no vienes solo... Ya vienes con... Sabiduría... Ya vienes con... Fortaleza... Ya sabes lo que quieres... Antes quizás no sabías... Si hubieras comenzado desde cero... Ya no sabías... Eh... Hacia dónde dirigirte... Aquí sí sabes... Sabes lo que quieres... Sabes dónde quieres crecer... Qué es lo que quieres hacer... Y cómo quieres crecer... Ok... Utiliza tu inteligencia... Tu sabiduría... Y tu comunicación... Para abrirte paso... Para protegerte del pasado... Y... Para... Eh... Ver... Un mejor futuro para ti... Pero sobre todo... Disfruta del presente... El aquí y el ahora... Disfruta de tu familia... Disfruta de tus hijos... Disfruta de tu trabajo... De tu crecimiento... De tu madurez... Disfruta de tu abundancia... Aquí hay mucha abundancia... Ok... Eres una persona muy sabia... Actúa como tal... Utiliza esos dones... Para... Abrierte caminos... Y tener mejores oportunidades... Hasta aquí... El video... Espero te haya gustado... Si te ha gustado... Dale like... Comparte... Suscríbete... Y nos vemos en el siguiente video... Muchas bendiciones... Y hasta luego... ¡Gracias! ¡Gracias!